Música Aquí les gargareo, les gargareo con mi amigo Chayo Con mi amigo Chayo y mi amigo, el otro amigo Escalvo ¡Levántense! Música Música ¡Alarma! 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 ¡Ahhh! ¡Levántense! Música Así como a la gallina le gusta el gallo, a la mujer le gusta el macho ¡Levántense! ¡Levántense! Música 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 Oh, 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 oh Left deck now I'm gonna hit you Oh, 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 oh Left deck now Oh, 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 oh That's all you do Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let me touch now Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!